Dice, en un planeta cuyo radio es, vamos a llamar el planeta P, en un alarde de creatividad, planeta P, es el radio de la Tierra partido de la aceleración de la gravedad en su superficie de 5 metros partido segundo al cuadrado. Es decir, la G del planeta es 5 metros partido segundo al cuadrado. Dice, calcula la relación MP-MT. ¿Se puede o no? Con esos datos. A ver qué más datos me dan. Y la velocidad de escape de la supervivencia del planeta. Si me dan G de T, que es 10, esto me lo dan también. Y la masa de la Tierra. Siempre, es algo que me di cuenta hace 3 o 4 años, que me lo di una y digo yo, tienes que tener cuidado porque aunque te sepa los datos, no los puedes usar si no vienen en el enunciado. Ya, ya llegó el que todo lo sabe. Venga, ahí, si no se cuenta ni nada. Hacía ojo. Vamos a ver, no sé, no lo sé. Vale, es broma. Vamos a ver. G era G por M partido la distancia al cuadrado. Yo podría despejar la masa de ahí, que la masa sería G minúscula por R al cuadrado partido G. Entonces voy a aprovechar. Masa del planeta sería G del planeta por radio del planeta al cuadrado partido G. Y esto sería G de la Tierra por radio de la Tierra al cuadrado partido G. G se simplifica con G y me queda que la relación entre las masas, ¿qué has dicho tú Alejandro? Que era el doble. Vamos a decir verdad. G de la Tierra por radio de la Tierra al cuadrado. G de la Tierra al cuadrado es G de la Tierra por radio de la Tierra al cuadrado. Me queda que esto es. Este 2 al cuadrado pasa abajo, sería 5 partido. Entonces 4 por 10 es 40. Y RT con RT al cuadrado se va. ¿Qué ha dicho tú? La mitad, ¿no? El doble, ¿no? Un octavo. Vamos a ver, vamos a ver, tú a veces aciertas. El problema es no comprobar las cosas, ¿vale? Tú pruebas y luego lo haces y no da, bueno, pues ya está. No decía, hay una cosa que se mueve, eso es un fantasma, no, tío. ¿Vale? No. Vamos a ver si lo es. Si lo es, vamos a preguntarle algo. Venga, ¿y cómo se saca la velocidad de escape? Aquí me ponen una fórmula, vamos a despejarla. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿no? Estos problemas le gusta mucho el que diseña lo de selectividad. ¿Cómo era, Alejandro? Raíz de 2G en partida de la Tierra. A ver, que yo no, yo estoy mayor ya. Eso es la energía cinética inicial más energía potencia inicial. Al final estará cero y estará cero. Pues se iba al infinito. La M. ¿Vale? Lo he hecho, a ver si estáis atentos. Y aquí, en el libro, me pone esto. No sé si es una mancha o... ¿Es lo mismo o no? Ya está, ya, sí. Venga. ¿Por qué? ¿Tan fácil lo veis? Claro, despejando. Ah, pues sí. Si juegue R con R, mira, es verdad. Es lo mismo. Bien, bien, bien. Venga, otro. Estáis jóvenes ya. Pero sí que hay que demostrarlo. O sea, hay que ponerla...